Te montaste en el tren Te das feliz de matarte Desde el campo hacia la ciudad Lleno de esperanzas Tú dijiste que vas a lograrte la gloria Sin embargo te encuentras mal Son resaturados Los científicos dijeron Comienza la era de la revolución Y en estos 130 años malgastados Son para aprender la lección Vida rural Vida rural Vida rural Vida rural Tú dijiste que vas a gozar de la vida Y pasaron mil piedras ya En un solo siglo Los infernos que vienen se van con el tiempo Y lo que queda es la eternidad Ese es el secreto Los políticos dijeron Comienza la era de la devaluación Tienes 230 años malgastados Son para perder la razón Vida rural 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 El gobierno nacional tiene el gusto de informar a la nación que el decreto de ley sobre la vida rural ¡Vida rural! ¡Ha sido aprobado! ¡Vida rural! ¡He dicho! ¡Vida rural! ¡Vida rural! ¡Vida rural! ¡Vida rural! ¡Vida rural! ¡Vida rural!